En el episodio anterior, vimos cómo los lobos intentaron atacar a Teo, pero terminaron con sus traseros tiernos pateados por nuestra dama musculosa. Después de darse cuenta de que Conejo de la Oz le arruinó el pelaje de la espalda, fingió que todo estaba bien por fuera, pero por dentro, estaba deprimido. Viendo esto, la conejita mamá regañó fuertemente a Conejo de la Oz y al osito bebé. Con una mirada traviesa, le hizo un cambio de imagen épico a Sehún. Mientras tanto, la administradora de la torre llamó inmediatamente a Sehún y le preguntó qué había pasado. Confundido, Sehún preguntó de qué estaba hablando, sin entender su preocupación. Ella explicó que le preguntaba por él y la apariencia de Sehún había cambiado. Sehún, con una sonrisa, se quitó lentamente el sombrero de paja, diciendo que ella preguntaba por su cabello. Había crecido demasiado, así que la conejita mamá le hizo un corte de pelo. Y finalmente, pudimos ver el nuevo look de Sehún. Su cabello era más corto, y con una sonrisa adorable mientras sostenía su cabello, preguntó cómo se veía. Bueno, esta revelación fue demasiado para nuestra virgen administradora de la torre, y las mariposas comenzaron a hacer cosquillas por todo su cuerpo al ver esta transformación. Aileen entró en modo silencioso. Estaba tan atónita que ni siquiera podía hablar, y Sehún se preguntaba por qué estaba en modo silencioso. ¿Acaso no le gusta su nuevo corte de pelo? Confundido, Sehún llamó continuamente a la administradora de la torre, preguntando qué pasaba y por qué no respondía. Pero la manager ya estaba desconcertada. Estaba congelada en el lugar, mirando fijamente a un Sehún enojado. Su rostro se puso rojo con la boca abierta. Las mariposas comenzaron a revolotear en su estómago. Entonces, cuando Sehún intentó acercarse a la bola de cristal, le apareció un mensaje advirtiéndole a Sehún que no se acercara más o ella podría morir. Esto preocupó a Sehún, y preguntó si algo estaba mal. En realidad, ella misma no sabía qué le pasaba, así que explicó que no era nada, solo que tenía hambre, y le pidió a Sehún que le diera algunas langostas que había comido el otro día. Al escuchar esto, Sehún se rió, diciendo que sabía que era por la comida, pero explicó que lo sentía mucho, no podía darle langostas porque últimamente la población de langostas ha empezado a disminuir. Mencionó que solo sale uno de cada tres ahora, lo que significa que la población ha disminuido en un 70%, y las pirañas tampoco se ven por ninguna parte, porque las langostas se comen a todos las pirañas. Sehún mismo ha estado comiendo solo verduras estos días, así que se está sintiendo un poco vacío. Sugirió que, por ahora, la administradora de la torre tiene que comer un poco más despacio o solo comer verduras hasta que las langostas se reproduzcan. Luego, Sehún sacó su cesta hecha de hojas de cebolla llena de maíz, y con una cálida sonrisa dijo que por ahora, puede darle eso. También tenía algunos tomates cherry en reserva. Luego, con una cálida sonrisa, Sehún mencionó que ella también debe haberse quedado sin papas secas, así que también le ofreció algunas de esas. Una notificación apareció, diciéndole a Sehún que la administradora de la torre estaba agradecida con él. Sin embargo, ella se detuvo a medio camino, y al ver la falta de respuesta de Aileen, Sehún preguntó qué iba a decir la manager. Finalmente, otra notificación apareció, diciéndole a Sehún que a la administradora de la torre le gustaba su nuevo peinado y que le quedaba bien. Justo después de leer ese mensaje, la ventana de notificación desapareció en un instante, tal vez porque Aileen se sentía tímida al decirle a Sehún cómo se sentía realmente. Sehún comentó sarcásticamente que no le dio demasiada importancia a la conversación porque necesitaba volver a enfocarse en el trabajo. Por otro lado, Aileen temblaba hasta el núcleo cuando sostenía el cubo de maíz en sus enormes manos. Aileen estaba desconcertada en todos los niveles, sintiendo que necesitaba ir al baño, lo cual era una sensación nueva para ella. No sabía qué hacer, así que inmediatamente desechó los pensamientos que venían a su mente y se consoló diciendo que simplemente se sorprendió por el repentino cambio de apariencia de Sehún. Decidió olvidarlo todo y simplemente comenzar a comer lo que había recibido. Luego pensó que cada vez era Sehún quien le daba comida, y esta vez ella haría algo por él. Corrió hacia su enorme biblioteca y encontró un libro llamado El Gran Libro de Cocina con una portada marrón. Aileen estaba feliz mientras decidía que cocinaría algo especial para Sehún con todas sus fuerzas. Sosteniendo el libro con una cara tímida, se preguntó si a Sehún le gustaría su plato. Al decir estos pensamientos en voz alta, se sonrojó intensamente y se rió, cubriéndose la boca con el libro. Mientras la escena cambia, vemos que el gran mercader gato errante, Teo, ha llegado a los niveles inferiores, anunciando a los humanos que finalmente estaba allí. Tan pronto como llegó, una horda de cazadores lo rodeó. Los cazadores no perdieron tiempo en dar la bienvenida al mercader gato e inmediatamente le preguntaron sobre la cantidad de tomates cherry que tenía hoy. Le pidieron desesperadamente al mercader que sacara sus productos porque había mucha gente que necesitaba los tomates cherry ahora mismo fuera de la torre. Escuchando su desesperación, Teo sacó una cesta llena de 400 tomates cherry de su bolsa y comenzó a subastarlos como antes en notes de 400, con un total de 3,600 tomates cherry. Los cazadores se sorprendieron al saber que los tomates cherry eran incluso más numerosos que antes. Pronto, Teo comenzó la subasta y cerró el trato al precio más alto de 400 tomates cherry por 200 monedas de la torre. Teo estaba sacando los tomates cherry restantes, pero de repente un cazador se le acercó y le ofreció 1,600 monedas de la torre por el resto de ellos. Los demás cazadores se sorprendieron por esta gran cantidad de dinero, pero el tipo con el dinero los amenazó, preguntándoles si querían ir en contra de Gagle. Al final, todos los tomates cherry restantes fueron vendidos a la compañía. El resto de los cazadores estaban preocupados ya que ya no quedaban tomates cherry fuera de la torre y ahora una gran empresa estaba tratando de monopolizar todo. Entre los cazadores estaba el jefe del gremio Fénix, Don Sick, quien también se preocupaba por los cazadores comunes que no podían comprar los tomates cherry debido a las grandes empresas. Otro cazador planeaba comprar algunos tomates cherry para la reunión que iba a tener con sus futuros suegros, pero ahora no podía hacerlo. Estaba devastado, gritando y sosteniéndose la cabeza. Don Sick estaba fingiendo estar triste por fuera, pero en realidad estaba bien familiarizado con Teo y podría hacer otra transacción con Sehun en el piso 40. Sin embargo, sus pensamientos y planes pronto iban a ser destrozados. De repente, alguien de la compañía gritó mientras miraba los tomates cherry. Ahora se revelaba el nombre del cultivador que estaba produciendo los tomates cherry. Uno de los tipos de la compañía vio el nombre y entendió que el agricultor era un cultivador coreano, el agricultor de la Torre Park Sehun. El maestro del gremio corrió de inmediato hacia la persona, le arrebató su tomate cherry y lo miró por sí mismo en el menú de opciones. El nombre del cultivador ahora era visible junto con los efectos del tomate cherry. Incluso el jefe se sorprendió al saber que Park Sehun era un agricultor de la Torre. El cazador de la compañía ordenó a sus hombres que regresaran al campamento del gremio en el primer piso y averiguaran sobre Park Sehun de inmediato. Quería tener al agricultor de su lado lo antes posible. El cazador estaba ahora muy feliz y empezó a reír frenéticamente porque iba a recibir muchos elogios y un ascenso del vicepresidente a cambio de la valiosa información que tenía. Don Zick estaba ahora en aprietos. Iba a perder un talento valioso si no hacía algo rápido. Y más que nada, la familia de Sehun estaba ahora en peligro porque, para las personas ricas fuera de la torre, los tomates cherry eran más valiosos que las joyas. Muchos los estaban usando como si fueran una droga. Los efectos eran tan fuertes que básicamente, los ricos se volvieron adictos a esto. Podían usar medios injustos y secuestrar a la familia de Sehun para establecer su monopolio en el mercado. El jefe sabía que Sehun nunca salía de la torre debido a la larga misión que debía realizar, y como sólo recibía información del exterior a través de Teo, no estaba al tanto de la mala situación en la que se encontraba su familia. El tren de pensamiento del jefe se interrumpió cuando el comerciante errante Teo finalmente lo encontró y lo llamó. Pero incluso sin escuchar a Teo, Don Zick lo tomó de inmediato en brazos y empezó a correr hacia un lugar tranquilo. Teo preguntó qué estaba pasando, y Don Zick le dijo que aguantara un momento. Explicaría todo. Finalmente, después de correr de algo, Don Zick verificó si alguien los estaba siguiendo o no. Después de confirmar que estaban solos, colocó suavemente a Teo en el suelo y le preguntó a Teo por qué el nombre de Sehun ahora se revelaba en sus cultivos. Teo le dijo al jefe con nerviosismo que era porque se convirtió en un mercader errante de nivel medio. Ahora, los nombres de los cultivadores o productores de los que obtenía sus artículos serían visibles en el propio artículo. Pero Teo aún no era consciente del error que cometió al revelar el nombre de Sehun al público. Se sorprendió hasta el núcleo cuando el jefe le dijo que la familia de Park Sejun estaba ahora en peligro debido a esta revelación. Le dijo a Teo que la situación fuera de la torre no era buena y todos estaban causando un alboroto debido a la escasez de tomates cherry. Todo estaba bien hasta ahora porque el nombre del cultivador estaba oculto, pero ahora era una historia diferente. Mucha gente conocía su nombre y algunos ni siquiera dudarían en hacer cosas malas a su familia para establecer su monopolio en el suministro de tomates cherry. Al darse cuenta de lo que está sucediendo, Teo entró en pánico y preguntó ansiosamente a Don Zick si todo esto estaba sucediendo por él, todo porque se convirtió en un mercader errante de nivel medio. Hizo todo el trabajo duro para convertirse en un mercader de nivel medio solo para esto. Quería que todos supieran que el cultivador del cultivo era Sehun, pero para hacer feliz a Sehun, no sabía que crearía semejante conmoción. Luego, Teo le preguntó al jefe qué debía hacer para arreglar la situación. Tenía miedo de que Sehun no regañara por lo que hizo y nunca llegaría a ser el presidente. Pero Don Zick lo consoló arrodillándose y prometiéndole que protegería a la familia de Park Sehun incluso si tuviera que poner en juego el honor del gremio Fénix. Teo estaba ahora feliz y agradeció al jefe por su amable gesto. Cuando el jefe decidió ir a los niveles más bajos de la torre, Teo lo detuvo y le dijo que tenía que hacer un favor a Park Sehun. Una vez más, Teo sacó dos cestas llenas de maíz y zanahorias y le dijo al jefe que eran un regalo de Sehun para su familia. Prometió al jefe que obtendría 200 tomates cherry mágicos por entregar estos artículos a su familia de manera segura. El jefe estaba desconcertado, sabiendo que los regalos eran en realidad las zanahorias de agilidad y los maíces de resistencia. No podía comprender qué pasaría si el mundo exterior se enterara de estos artículos. Pero cuando Teo le preguntó si era peligroso, el jefe le aseguró que llevaría el regalo de Park Sehun a su familia sin falta. Mientras Teo partía hacia el piso 99, se despidió del jefe. Al mirar los tomates cherry, el jefe suspiró y decidió que la situación sólo se podía manejar si dejaba que su maestro supiera lo que estaba pasando. La escena cambia y llegamos a la entrada del pasadizo del piso 38, donde el buey número 3 y la dama musculosa estaban sentados y comiendo tranquilamente las hojas de cebolla. Mientras el jefe lobo estaba profundamente frustrado, maldecía a los monstruos y les preguntaba si habían perdido su orgullo. Intentó provocar a los monstruos preguntándoles si realmente estaban bien trabajando bajo un humilde mercader errante. Incluso se burló de las leyendas del piso 99, diciendo que eran todas mentiras. Musculosa estaba irritada por este parloteo constante y quería golpear al jefe lobo una vez más en la cabeza. Pero buey número 3 la detuvo porque si lo hacía, el lobo definitivamente moriría por el impacto. De repente, Teo se acercó a ellos, corriendo lo más rápido que pudo. Teo les dijo que tenían que subir rápidamente al piso 99 porque era urgente. Los bueyes se sorprendieron cuando vieron a Teo regresar tan rápidamente y preguntaron sobre la urgencia del asunto. Paro Teo les dijo que no había tiempo que perder hablando y les prometió que les explicaría todo en el camino. Escuchando al comerciante gato, buey número 3 y Musculosa recogieron nuevamente a los mercenarios lobos y decidieron ir al piso 99. Una vez más, Musculosa estaba decepcionada, sabiendo que tendría que comer barro nuevamente una vez que llegara al piso 99. Paro Teo les pidió de repente que se detuvieran y esperaran un poco mientras miraba a un vendedor ambulante que vendía diferentes artículos. Corrió hacia el lindo oso negro y recogió un medallón de sus mercancías, preguntándole al tendero cuánto costaba. El oso le dijo que le costaría dos monedas de la torre, pero Teo le pidió un descuento, ya que así Ojun siempre le enseñó a pedirlo. Buey número 3 y Musculosa lo miraron asombrados, pensando en qué estaba haciendo Teo. Y con eso, este episodio llega a su fin. No olvides darle like, comentar y suscribirte. Gracias por ver.